Hola queridos seguidores, soy la de pantapájaro y hoy vamos a preparar un plato de cocina mmmm, este plato, eh, para todos ustedes, cocina, dentro vídeo Vamos a hacer arroz con tofu, voy poniendo el agua dentro del caldero y lo vamos a herir, a máximo, dos de agua, una de arroz Una vez que esté hiriendo el agua, pues metemos el agua, mientras tanto hacemos el tofu coge una calderón, esto se llama sartén, salchip, hot pan, en inglés no me sé porque no me estudie nada aceite y lo ponemos a calentar, así de fácil y cortamos el tofu, vamos a cortarlo fino, hace cuadraditos pequeños, mmm, cariños ya van a ver que bonito va a quedar, lo metemos todo en el sartén nosotros lo vamos a hacer con maíz y con piña, mmmm, y le cogemos un poquito de nata para cocinar y hacemos un curry, mua, como dios manda lo vamos a meter, ay, vamos a poner puerro, que va a quedar bonitísimo y cebolla también, bueno, cuidado con la cebolla porque te vas a poner a llorar y media cebolla mis hijos se acaban de venir de la escuela, ya tienen hamburgues en 10 minutos está hecho, mmm, es lo que hay vamos a devolver un poquito pues ya está hiriendo el agua, vamos a cogemos el agua y lo metemos dentro ahora hay que pegar, hay que si haga todo, ay, que buen olor, que buen olor que te está dando a mí ay, buenísimo, si digo yo, falta la piña, cogemos la piña, cocino pequeñito falta poco ya, cariños cogemos la nata y la ponemos en la comida, aquí lo metemos así cogemos el curry y lo ponemos encima pa' darle sabor, mmm, y sal también y ya me llega el olor al curry ya falta poco, aquí tienen que empujarse señorita, puede ir poniendo la mesa al final quieren que lo haga yo también, te imaginas, a ver si hace eso por lo menos y va de aquí a, ahí al baño, por ejemplo, y si te quema señorita, aquí hay perra, pa' la mesa ya está, mira, mira que bonito está la comida tofu con curry y agua y un baño de honduras mua, cariños, esto va a estar buenísimo prueba a casa para que lo prueben, eh si quieres saber más recetas de cocina escríbeme abajo si, que le apetece sobre que quieren que yo cocine, eh que quieren tartas, que quieren dulces, que quieren salados mmm, yo puedo hacer todo, cariños nos vemos pronto mua, mua 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 mua